... Descubrimos a la muchacha de la semana a orillas del ring, en Krefeld, donde se buscaba una doble para Claudia Cardinale. El jurado de un concurso se pronunció por esta dibujante de modas de 23 años, en la que coincidían hechizos que contribuyeron a la fama mundial de la estrella italiana. Buscamos la comparación con la verdadera Claudia y seccionamos a su doble alemana con la cámara. Su caída de ojos pasma y lo demás en ella también sorprende. Pero a la encantadora renana le falta todavía soltura ante la cámara y evidentemente tampoco comparte otras cosas con Claudia Cardinale. Gracias por ver el video.